El fútbol mexicano tiene mucha historia, y hay un partido muy peculiar que se juega este fin de semana. Chivas es uno de los equipos que tiene quizás más campeonatos, puede que tenga popularidad, puede que sea de los llamados grandes, pero Chivas tiene un oscuro pasado. Mariano Argentis lo sabe, pero le da vergüenza admitirlo, y él se hace llamar Chivas de corazón. A ver, yo voy a hacer esta pregunta. ¿Qué tan cierto es para toda la comunidad de Chivas que en 1917, hace dos años, el Atlas les propinó la peor goleada registrada en la historia del fútbol mexicano? Un 18 a 0. Seguramente a Chivas le dio tanta vergüenza que a lo mejor no está ni documentada. Y qué pena que todavía no hubiese inventado la televisión o el YouTube para que estuviera ahí almacenado. Y dos, ¿qué tan cierto fue de que la única final tapatía que han jugado la terminaron perdiendo contra el Atlas? Madre mía, como tenía que ser un clásico tapatío. De bajo nivel, un penalti. Pero, ¿qué es más vergonzoso? Que el Atlas te meta 18 goles y perder una final contra el Atlas, o a la afición del Atlas, ¿qué es más vergonzoso? Tener 67 años sin ser campeón. Ahora fíjate, va a haber otro partido, América con... Bueno, a las Chivas inclusive, creo que como que hasta les da pena admitirlo. Después de todo, creo que no reconocen su historia tal como es. Bueno, está bien, el Atlas los hizo ver como equipo chico una vez en la vida, no pasa nada. Algún día se dará la final de la revancha en el clásico tapatío. Pero mientras creo que el Atlas es más grande que Chivas a nivel de finales y en goleadas. Ya en campeonatos es otro boleto. Ahora fíjate. Pumas de América se juegan la jornada número 7. Yo no sé qué es vergonzoso para los Pumas. Que no puedan vencer a la América en su estadio desde el 2011. Que no puedan vencer a la América desde el 2014. O que la América te meta 15 goles en un año. Y solamente estoy contando los del 2018. Porque madre mía, al ver semejantes resultados, ya mejor ni la investigué. Aquí la pregunta es. ¿Qué podrá pasar? ¿Que Pumas rompa la racha de la América? ¿Que Atlas le mete 18 goles a Chivas? ¿O que el Atlas algún día gane la liga? Se los dejo a su polémica. Pero Mariano Orgeni sabe de que le dolió perder 18-0 contra Chivas. Y también le dolió perder la final tapatía contra el Atlas. Ah, perdón. Y los 18 goles del Atlas.